Entonces, esto es temporada 10, Melo, episodio 3, con Mabel, Juanpa, Canera y Andrés. Toma única. Es una chima volver a estar con ustedes en un nuevo episodio de Melo, temporada 10. Nos separaron porque era mucha recocha. Nos tocó separar a los invitados de esta temporada porque, como se han podido dar cuenta, pues... Mucha recocha, mucha recocha. Recocheros, recocheros. Se me separan. Pero bueno, chévere poderlos ver, poderlo tener aquí al lado. Se siente la energía, se siente la energía. ¿Cómo están? Es un placer saludarles. Saludarles. Qué bueno que estén acá con nosotros de nuevo. Y vamos a hablar de un tema muy chévere que seguro se han preguntado, se han cuestionado, y es el dinero con relación a la felicidad. Vamos a ver si los que estamos aquí opinamos si la plata da felicidad o no. Pero eso será ahorita. Por ahora vamos a presentarlos. Juan Pablo Barragán, ¿qué más? Hey, ¿todo bien? ¿Juicioso? Juicioso. Es que tengo como una risita. ¿Por qué está nervioso? No. Mire, vaya. Ay, ya se sentía. Intimidan un montón este par de mujeres ahí sentadas. Por un lado está Mabel Moreno, ¿cómo te queda bien ese rojo? ¿Cómo estás? Feliz de estar acá. ¿Qué nota? Aquí hablando todo lo que estamos diciendo. Sí, me gusta. La cantidad de cosas que hemos dicho, Dios mío. Y eso que no les he dado un solo trago. Nada. Nada. Eso ya es magia. No importa ni nada lo que sucede. Droga, sí. Aquí no. Café. Yo sé cuánto. El agua que está tomando. Ah, oiga. Ay, qué linda entrevista. Las gomitas, ¿te crees que son? Un bomba múltiño. Cane, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, viciosa. ¿Cómo va juguito de calzón? Bien. ¿Muchas ventas? Increíblemente bien. Sí. ¿La gente compra juguetes sexuales en Colombia o es tímida? Uf, compran muchísimo. Pero más que todo mujeres. Yo creo que también es que hay más juguetes para mujeres. En cambio, si no compran juguetes, pues tienen el Manosutra. El Manosutra que está escribiendo. Consíguelo. ¿Cuál es el link? Arroba. Gracias a todos los que me brindaron una mano amiga. Para crear este libro. Es que Guampa está escribiendo un libro sobre el Manosutra. Entonces es como darse amor. Pero la masturbación debe ser consensual. Sí. Si alguien de pronto tiene una forma de masturbarse, nos puede dejar ahí. Etiquetar la forma. Y está la panadera, la grafitera, la mexicana. Hay muchas, por favor. La mano cambiada, la congelada. La mano cambiada, la mano muerta. La curucado. La mano muerta. Esa es la única que había oído yo. Ahora estoy en la mexicana. La grafitera compra el libro. Bueno, Guampa está haciendo el libro. Pero, Mabel, ¿en qué andas? ¿Tus proyectos, la actuación, el canto? Guampa está en esto. ¿Ya sabes de lo que anda, Guampa? No, 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 no. Es que tengo pago el pajas. No, mentiras. Es que ya le va a preguntar a usted. Sí, sí. Pero quería preguntarle a Mabel por tus proyectos. ¿En qué andas? Me contabas también que estás... Porque te están invitando a hablar mucho. Me están invitando a hablar mucho. Sobre todo de temas como de empoderamiento femenino, que me parece importantísimo en estos momentos. Y, pues nada, yo estaba contando eso. Vengo como de un desayuno donde pude contar eso. Desayuno de mujeres. Es que después de la pandemia, después de trabajar un montón, y agradezco mucho ese momento de mi vida donde terminaba novela y agarraba otra. Fueron como 10 años sin parar en un set. Entonces, vino la pandemia y empezaba un... Yo creo que eso le generaba muchas preguntas a mucha gente en el momento de la pandemia donde uno decía como... Pucha, yo me muero. ¿Y qué? ¿Qué? O sea, ¿qué pasa con todo lo que estoy trabajando, con todo esto? Que es bienvenido, gracias, Universo. Pero, empecé a darme cuenta que lo que quiero acumular más allá de billete y que llegue todo bienvenido, son experiencias. Chévere. Entonces, ahora ando viajando mucho. Es como mi primera... Es lo que más quiero hacer ahorita. ¿Tu prioridad? Mi prioridad. Conectarme como con mi gente, tener esa posibilidad. Porque, pues después de, no sé, 10 años donde uno graba, que Juanpa lo sabe, 12 horas diarias, uno tiene que ponerle pausa a uno. ¿Sabes? Y es como un momento de ponerle play a mi vida privada. Hacerme las preguntas incómodas, saber en qué estoy, qué quiero, para dónde voy. Y me debía este tiempo. Y quiero también como darle voz a mi voz, hablar de estos temas de mujeres. Como que tengo la bendición de tener alrededor mujeres muy poderosas que tienen información muy bonita para llegarle a otras mujeres. Y quiero que mis redes que les llegan a tantas personas puedan hacer un canal para que eso pase. Y para que las mujeres puedan consumir otro tipo de información, de contenido de valor. Entonces, estoy trabajando mucho por eso. Y, pues nada, me han invitado a varias charlas. Y digamos que creo que mi voz tiene su podercito. Su poder, claro. Y, nada, quiero darle como una buena... Buen uso. Un buen uso a esta voz. Muy chévere. Qué chévere. Eso es muy lindo. El reality, la actuación, Jockey Barrios, la música, el rap, la poesía. Uf, el rap me ayuda a escapar de muchas cosas y cosas que dice Mabel. Y que a veces se nos olvida vivir. Y eso también tiene que ser importante porque eso tú lo necesitas. Lo siento en el alma, pero no todo puede ser trabajo en ese sentido. Y no puede haber un buen actor si no tiene experiencias de vida tampoco. Nos empezamos a repetir porque no tenemos de dónde agarrar. No hay tiempo ni de ensayar, ni de practicar, ni de ir al mar, ni de soltarse. Vivir. Entonces, queda una repetición ahí muy fuerte. Entonces, pero yo soy feliz haciendo rap, leyendo, inventándome cosas. Porque también empecé a descubrir que uno a veces como actor, o por estar lo que dice Mabel, pues todo el tiempo allá, uno se abandona a uno. Y la pandemia para todo, ya se acabó todo. No hay TV, no hay teatros, no hay nada. Y ahí te preguntas si eres actor o no. ¿Y si te mueres mañana qué? ¿Qué te llevaste? ¿Lo bailamos? Numeral, se verá loca que nos hagan. Se verá loca, vaya a decir una vuelta, por favor. ¿La cocinada bien? La cocinada bien, ahí estoy en un reality también. Jornadas muy, muy, muy duras. Creo que lo que más me enseñó el reality es que dura la gente que cocina y que a veces le prepararon una comida o la mamá que le servía. O sea, yo nunca había entendido la cocina de esa manera. Y eso me pareció muy bello. Y ahora valoro más. No era que antes, no, pero ahora como que mis amigos que cocinan, amigas, es como, hijo de puta. Gracias. Gracias por el alimento. Chero, Viaso estuvo acá y también nos decía lo mismo. Sí, ay, el Viaso. San Berlín. Sí, Viaso, compañero mío de la universidad. Nos graduamos juntos de la SAP y ahí nos volvimos a encontrar. Bueno, muy bien. ¿Te actuarías, Karen? Pero es que, ¿cómo? Es que es lo que voy. Pero tú eres buena improvisando. Improvisando, sí. Pero digamos que aprenderme es que ni siquiera 30 segundos de un reel me lo puedo aprender. Es como, ay, no, ¿qué voy a hacer? Qué pereza. Me toca cada cinco segundos aprenderme cinco segundos de cosas y yo no puedo andar por la vida en un estudio de grabación. ¿Qué era? ¿Cómo era? No entiendo. ¿Cómo va esta escena? ¿De qué va? No me odian. Sí, aprenderse los libretos para mí. ¿Los libretos son los más difíciles? Como aprenderse. Aunque yo me imagino que también hay técnicas. Es lo menos difícil. Eso es lo menos difícil. Yo creo que lo más importante es saber de qué va la escena, qué estás contando, de dónde vienes. Como todo el subtexto de la escena, todo lo que está pasando debajo de líneas, de lo que te estás aprendiendo es lo más importante. O sea, uno puede medio improvisar sabiéndose el texto y a dónde va la escena. Pues es importante que te lo sepas, pero eso es como la excusa para, es como ese es el carril, el ferrocarril por donde va ese tren, pero todo lo demás es lo que está pasando debajo, que es lo más importante. Creo que ahí es donde uno se entrena como buen actor, es como qué estamos contando debajo de estas líneas que estamos echando. Y ahí es donde nos conectamos a jugar. Porque si no dices el texto. Exacto. Solo decir el texto como leer un... Sí, como que leen, entonces por eso se ve... ¡Oh! Recórchulis. Claro, se ve. Aquí estamos, tú y yo. Se ve porque el oh no es que algo te sorprende o no, si no se vuelve ¡Oh! Recórchulis. Entonces se vuelve... Y uno dice, pero ¿por qué actúa tan raro? Y la persona dice, no, pero yo me sé el texto. Y no es saber el texto, sí es... Un actor que actúa mal, diga ya. ¿Cómo? Un actor que actúa mal. ¡Ah! The Weeknd. The Weeknd es la última. The Weeknd actúa muy mal, sí, sí, sí. Uy, actúa muy mal. No es actor, es cantante y que debería quedarse así. De hecho la serie la cancelaron por eso. Pero bueno, estamos hablando muy románticamente de los sustentos de la vida, espirituales y demás. Ay, venga, me pasa la cuchilla que me la quiero poner. ¿Pero usted se ve bien así? Ay, pero quería ponérmela un rótico así. No se me dio eso. Está bien, está bien. Estamos hablando de los sustentos de la vida, de lo que hace uno para ser feliz, de lo que hace uno para desenvolverse muy bien con uno mismo, con los demás, tal. Pero la plata es importante. Sí, claro. Y la plata es lo que nos hace vivir. O por lo menos lo que nos permite vivir, comer, comprarnos, que la gorra, que los tenis, que no sé qué, que viajar, bla, bla, bla. ¿Creen ustedes que la relación del dinero con la felicidad real? O sea, claro, veo, por favor. Es que también hay una mierda ahí que tienen esa vaina de la humildad y esa vaina de que el que tiene dinero es odioso y malo, es una vaina que... ¿Cuánto vale? Es una vaina que tenemos que quitar. Sí, es una creencia limitante terrible del rico es malo. ¿Por qué? O sea, tú... Que el tener, que el ambicionar, que... Al final la plata es un gran... Es como una gran lupa de quién eres. Lo que tú haces con la plata se magnifica cuando la tienes, ¿sabes? Pero al final no es que la plata sea mala. Tú eres el que eres malo si no estás usando bien. El camino que le das al dinero. Exacto. Igual la felicidad, porque en pandemia había gente que estaba en su mansión con el conlleno, pero no tenía con quién compartir. Sí, o alguien estaba en su casa sin nada, pero tenía con quién compartir. Entonces, como que hay una vaina... Claro que el dinero nos da felicidad, pero yo conozco gente con plata que no es feliz, o yo he estado pelado y he sido feliz, y he tenido plata y he sido infeliz. Pero prefiero tener plata y ser feliz. Ah, yo prefiero tener para el recibo, pagar, para comer, que si quieres llevar un regalo, que si quieres hacer algo, porque también el dinero representa tu esfuerzo. Es una energía, además. Es que no hay que verlo como un papel o como un rol, sino es una energía que fluye y que tú lo haces que fluya y te permite llegar a otras energías, te permite llegar a ciertas experiencias que tal vez sin ella no llegarías. Puede que sí. No es una cosa que esté escrita en piedra, pero yo sí prefiero y tengo una relación con el dinero en el que llegue todo, el que tenga que llegar. Bienvenido. Voy a hacer cosas buenas con eso seguramente y nunca lo voy a juzgar como... Que también hay un tema muy religioso de los ricos no entran al cielo. Hombre, ¿qué religión nos metieron en la cabeza de eso? Uy, sí, esa religión... Cuando para el judío honrar a Dios es tener billete, ¿no? Entonces esto es un tema de creencia también y de culpa. Mucha gente se siente culpable cuando tiene. Y yo creo que no, hay que saber tener. No genera esa culpa. Usted, usted... Yo no tengo carro, pero usted se compra un carro y luego se siente mal. Por tener su carro. Por tener un carro. Por tener un carro. Compras algo para ti y te sientes mal porque dices, no, pero es que... Pucha, y uno dice... Tema de merecimiento también, ¿no? Sí. Pero eso también es muy cultural, como que se nos han metido en la cabeza que el rico es malo, que el pobre es bueno, que el... Y creo que hay que reestructurar un poco eso porque el dinero sí te da medios también para ayudar. Claro. Hay mucha gente que lo hace. Mira, Shaki. Por ejemplo, las mujeres ya no lloran, facturan. Me encanta. Obvio sí. Obvio sí. La frase del año. ¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Es buena? Pues, no. Resulta que, pues, no sé, bueno, ustedes no saben nada. Yo crecí en una familia, mi papá fue un líder comunista muchísimos años, mis abuelos hicieron parte del ELN, entonces, como toda esa cosa de ser muy izquierdistas hace que yo vea el dinero como algo muy malo. Como el origen de todos los males, como el rico entonces es una re mala persona porque se hizo rico a partir de la explotación y tal vez no. Entonces, claro, mi relación con el dinero es una situación política de culpa completa y sí me pasa eso. Yo me compro algo para mí y es, no debía hacer eso. Claro. No me lo merezco. Ya, es un tema merecimiento. Cuando la raíz de todos los males no es el dinero, es el ser humano. Mal llevado. Eso sí es cierto. Eso es cierto. El dinero es una energía. Es lo que nos han metido siempre a través del selecto. Y es como la usas tú. ¿Y cómo vas a hacer plata? También es una decisión. Si vas a hacer plata pisoteando a todos los que tienes alrededor o si vas a hacer plata disfrutando lo que haces, que yo creo que es una cosa que viene por añadidura. No es como, si yo hago lo que me gusta hacer, si lo hago con gozo, la plata va a llegar y va a fluir y hay que aceptarla y hacerla. Y también está la manera de le paso por encima, hago trampa, hago cosas que no debo hacer. Tú eliges cómo vas a llegar a ese camino y creo que es el camino lo que hace válido tu experiencia en no llegar a cierto lugar. Entonces creo que sí está muy mal cuando pateas, le pasas por encima, robas, eres tramposo y esta cosa de Colombia. Ahí sí esa visión del dinero. El dinero fácil. Entonces creo que el dinero es una energía y tú le das esa connotación que tú, que es lo que yo les decía, vuelve y juega. No puedes tener, no puedes dar nada que no seas tú. Entonces al final, si es un dinero que fue mal habido es porque algo mal está en ti. Si es un dinero que te lo has gozado y que has llegado allá por gozo de lo que haces, pues eso es lo que eres tú. ¿Has sido inteligente financieramente siempre o llegaste a eso después de quebrar? Siempre, o sea, desde muy chiquita he sido muy consciente de ahorrar, de invertir, de hacer mis cosas bien porque crecí en una familia donde mis papás al principio fueron muy desorganizados, hoy tienen otra idea, pero se casaron muy pequeños, muy jóvenes y hubo mucho desorden en eso y yo de hija lo que dije fue voy a hacer todo lo contrario. Entonces he sido muy organizada y muy responsable con el dinero pero también llega la pandemia y digo listo, yo estoy guardando, yo estoy ahorrando porque pues el actor hoy tenemos, mañana lo sabemos y entonces me lo pasaba era como guardando un poco para estar tranquila en esos momentos donde no había y en un momento cuando llega la pandemia digo, sí, o sea, no hay que botaratas pues, yo no soy de cartera, o sea, tú me ves mi cartera, no es Louis Vuitton, yo ando en mochila, yo gasto en viajes y en experiencia, digamos, pero está bien las que lo quieran hacer con sus, si lo pueden hacer, está bien, cada quien hace lo que quiera, pero digo, como que nunca ha sido botaratas con la plata, pero sí el momento de la pandemia fue como, escucha, sí, todo eso está ahorrado, lindo, dejarle a mis sobrinos, pero, y si me muero mañana, ¿qué? ¿no? Entonces también empecé a tener una relación distinta, como más abundante, de puedo gastar, no va a pasar nada, o sea, no me voy a quedar sin nada, y la vida ha sido muy hermosa porque viajo, aparecen las marcas que quieren que yo viaje, pago esos viajes sin cargo de conciencia, porque sé que por otro lado estoy ahorrando, sin culpa, y mira que empieza como a funcionar y a andar ese billetico para darte esos lujos también, porque para mí un lujo es más allá de la cartera o el zapato, es estar en la mitad de la naturaleza y poder ver las pirámides en Tikal, gran lujo, para mí, cada quien sabe cuál es su lujo, para mí ese es el lujo y no tengo cargo de conciencia en gastar con eso. Y si no, astro millonario, ahí es como estaba la verdad. ¿Cuánto es que está? ¿Cuál era el astro millonario? ¿Cuál era el astro? ¿Cuál era el astro? ¿Cuál otro sabe? ¿El baloto? ¿El baloto? ¿En la lotería de Bogotá? Pero creo mucho más en la plata que se gana de Contraba. Sí, es verdad. Sí, que tenga que ser difícil. Y hay una cosa, mira, yo vengo de barrio, ¿sí? Y fui una persona que vivió muy, en unas condiciones económicas muy difíciles. Claro que yo quería tener plata para tener una puta nevera. ¡Claro! Para ir con mi mamá al paseo. Claro que sí. Para un día comer bien, ya que mi tío dejara de traer los mercados. Un día quería llevarle a mi tío el mercado yo. Claro. Sí, y un día quería también comprar en la tienda a mi hermana un paquete de papas. Sí, entonces, era ese dinero que uno decía, que uno decía, joder, pucha, porque en el barrio siempre te metían eso de ser humilde, ser humilde, ser humilde y lo humilde empezaba a anularte. Y tú creías, tú tenías para comprar un pollo pero comprabas una menudense. Porque no merecías pollo. No, no lo merecías. Porque si comprabas pollo era rico. Y no eras humilde. Y no eras humilde. Sí. Entonces, uno se empieza a castigar mucho tiempo de la vida. Yo cuando entré a trabajar en televisión y empecé a ganar y pues tampoco es que sea millonario pero empecé a ganar. Pero sí, bienvenido. Ahora que eres multimillonario en la vida, ¿cómo la vas? Ahora que soy multimillonario, Dios. Pues me parece severo pasar por algún lado y poderme comer un cono. Claro que sí. Me encanta ir a un paseo y que mamá esté bien. ¿Sí? Y te lo mereces y te lo gozaste y te lo has hecho a punta de lo que sabes hacer sin pasarle por encima a nadie. A nadie, sin robar, sin quitarse. Entonces creo que esa felicidad también es que es difícil porque uno piensa ay, tan superficial. Es que fue puta nos metieron eso en la cabeza muy duro. Sí, entonces si tú trabajas y si tú ganas, pues por favor, tú eres el que ha trabajado. Exacto. Tú eres el que te ganas el dinero. Mereces gozártelo. Papi, si quieres la chancla de las últimas, cómpratela. Y brother. Y es que también es lo que tú dices de ir a un espacio y decir, wow, estoy acá. Y creo que hay que redefinir para mí ser millonaria, por ejemplo, yo siempre digo, yo soy millonaria, pero que ser millonaria. Para mí hoy en día, ser millonaria es tener mi tiempo. Después de 10 años de grabar 12 horas diarias en un canal. Yo soy millonaria porque me puedo tomar un té a las 5 de la tarde después de hacer pilates y lo decidí así. Y trabajo cuando necesito trabajar, hago mi contenido, viajo cuando quiero viajar, tener tiempo. Tener tiempo de calidad para compartir con los demás, tener tiempo y decidir sobre mi propio tiempo. Eso es ser millonaria. Viajar y estar en la naturaleza, en la mitad de, no sé, de la selva y mirar para arriba, ver los árboles y decir, esta experiencia es un lujo, soy millonaria. Qué chimba. Yo también le decía a alguien, papi, mira, tengo cama, iPhone, reloj, tres pares de tenis, lavadora y el apartamento. Papi, estoy millonaria. Aquí se me sale la plata por los lados. Pero era por lo que dice uno, no tiene la necesidad, y qué lindo eso que dices del tiempo, de, o sea, yo sé, y todos nos hemos partido. Aquí tampoco es que, o sea, sí, todos le hemos metido duro, pero nos estamos dando cuenta que hay que resignificar el dinero, hay que resignificar el pensamiento, el merecimiento, ¿sí? y hay que entender que uno también, uno es lo más lindo que uno tiene, entonces también uno, a lo bien, o sea, usted por otro, ahí se desjeta, ¿sí? Entonces, desjetese por otro, y pierda en usted, y me parece muy rico, uno jueputa, tener un ahorro, que si alguien se enfermó, puede colaborar, que si se quiere un paseo, puede hacerlo, que si vio las chanclas y esas bacanas, valenciaga, y también Juanpa, decir, saber que a nadie le regaló nada, sí, a mí nadie me regaló nada, nadie me ha regalado nada, yo, yo no, y no he tomado atajos, y está bien, y respeto, hay carreras increíbles, que salen de reinados, hay carreras increíbles, que salen de realities, no, no es tu caso, porque tú te la, la hiciste después, la hiciste después, y las que salen también, y hay increíbles, y no, y no hay que criticarlos, pero a mí nadie, me regaló nada, yo no tengo atajos de nada, me lo he aguerreado con trabajo, y creo que de verdad, es muy bonito, y me lo reconozco, y me encanta mi camino, me encanta que no me hayan regalado nada, y me encanta habermelo ganado, y un poco lo digo, es porque hay mucha gente, que lo sigue a uno, y piensas, ay, yo que voy a poder, puta, no dejen de soñar, no dejen de soñar, si se puede, pero trabajen por sus sueños, porque no es solo visualizar, es trabajar por sus sueños, y creo que este es un país, que tiene muchas oportunidades, y donde uno puede, crear, y donde uno puede, hacer muchas cosas, que rico hacer las cosas, y que rico, camellar, y ganar, y que rico pasear, y que rico comer chimba, y que rico vestirse también, bien con orrea, donde sea, como sea, eso también es bello, usted ahorra, guampa, si, yo soy, son ahorrativos, son ahorrativos, si, sin ser tacaña, sin ser tacaña, uy, porque yo soy regazón, a mí me encanta que tomar chorro, es como que si uno ya ahorra, lo que tenía que ahorrar, si, hay que también tener un ahorrito, para las diversiones, para los lujos, sí, también, yo también me gasto la plata, en restaurantes y en fiestas, y en viajes, y en viajes, y en viajes, y en viajes, esas experiencias, que a uno no se las quita nadie, 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 llenan el alma, puedo vestirme, yo con lo más básico, pero puta, estuve en Tokio, o estuve en Santa Marta, o estuve en Ambalema, no sé, de un niño, estuve en Mundo Aventura, y monté en la rueda, eso es un viaje, eso es un viaje, son pequeños viajes, que van armando un gran viaje, y mira, ahora que hablas de la ropa, por ejemplo, yo llevo un tiempo, que tengo mis redes, puestas para emprendimientos colombianos, yo solo me visto con ropa colombiana, en general, wow, no es como, pero wow, trato de hacer eso, y lo que hago es poner mi Instagram, para emprendimientos de ropa colombiana, porque quiero demostrarle a la gente, que si se puede, que hay cosas divinas, y que no tengo que tener un Versace encima, para sentirme divina, y verme regia, sino puedo ponerme cosas, que han hecho en Colombia divinas, y se puede, y podemos apoyar este tipo de emprendimientos, porque la verdad, hay un talento increíble, también le digo a las personas, que estén en Colombia haciendo moda, que quieran estar en mis redes, arroba mal moreno uno en Instagram, las tienen a la orden, y para la percha del día, 100% colombiano, y así me ven por la vida, mira que hay una cosa muy chévere que es, claro que el dinero da la felicidad, porque nosotros cambiamos el concepto, del dinero es la felicidad, eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que resignificar eso en nosotros, porque no es como nos lo enseñaron, es de otra manera, y claro que nos da felicidad, porque el dinero es la representación de nuestro esfuerzo, de todos los días, de trabajar, de ser juiciosos, entonces están conectados, los dos divinamente, exacto, divinamente, es como haz lo que te guste hacer, divinamente, y que le paguen a uno, y después va a llegar todo por añadidura, sí, miren que yo no pensaba eso, y en mi vida se ha pasado así, yo nunca pensé, que me iban a pagar por algo, mierda, nunca pensé, sí, es como wow, todas las veces que en la universidad o en el colegio me dijeron, no vas a llegar a ningún lugar, o tienes muchos problemas de actitud, o yo qué sé, y que en la vida me esté yendo bien, es como que yo a veces me siento por la noche, y digo, ay gracias, pero han tenido momentos difíciles financieramente, es decir, sí, obvio, quiebras y demás, pero que no los haya dejado dormir, o que hayan entrado, las drogas, yo siempre decía una cosa, también, una vez no me llamaban a nada, y pues puta, yo, ay Dios mío, y pasó un tiempo, un tiempo, porque pasó mucho tiempo, hoy tenemos, mañana, se me acabaron los ahorros, estaba reapretado, y un día estaba todo triste, ay, echándome madres a mí mismo, y dije, y tú que eres marica, hace 10 años no me ganaba nada, y estaba chimba, fue que conocí el dinero, de la mala manera, sí, entonces claro, yo me he pegado, o sea, no me he quebrado, sino que un día, pues no salía trabajo hermano, y uno dice, entonces si no sale televisión, ¿qué hace? pues por eso tiene que ahorrar, tiene que planificar, tiene que aprender otras cosas, otro plan, pero yo esa vez me di cuenta que yo, antes era feliz con un mínimo, a pesar de que es duro, vivir con un mínimo en este país, pero me hizo esa reflexión, ¿no? o puta, si algunas veces he ganado menos, y he podido sobrellevar, porque ahora no, no puedo, y lo que dice Mabel, si tú te quiebras, lo que sea, que no se va a quebrar uno, que uno ya tiene la mente planificada, y tal, simplemente aprende a hacer otra cosa, y sobre todo aprende, la felicidad del dinero, o sea, que puedes tener 20 millones, y puedes ser muy feliz, pero puedes tener 5 lucas, para mediecita de rey del bar, sí, sí, o sea, como, no sé, no sé, no sé, como, sí, sí, hay que saber que no, no está ahí la felicidad, la felicidad está en uno, pero sí, prefiero ser muy feliz, pudiendo viajar, que ser feliz no teniendo los viajes, pero si es una decisión de uno, independiente del dinero, pero el dinero sí aporta, y sí ayuda, y no hay que verlo como algo, algo malo, exacto, pues eso es ser inteligente, financiero, y ser ambicioso, es que yo no, es tan difícil, y tampoco es, o sea, sí, se vuelve el ambicioso, el tacaño, todos los ricos son malvados e infelices, ¿por qué? porque tenemos esas creencias limitantes, que no nos aportan, sino a llevar un camino de pobreza, que al final la pobreza es mental, ¿no? porque el dinero es una energía, y si tú tienes ideas, y estás haciendo lo que te gusta, seguramente vas a producir con eso, ¿no? y hay que hacerlo, ¿no? o sea, todo esto nueva era de solo visualizando, pues no amigos, hay que visualizar, hay que soñar, pero hay que trabajar, hay que camellar, hay que camellar también, pero tampoco tiene que ser tan duro, es como una masturbación, sí, cuéntanos, es como una masturbación, es como que hay un esfuerzo, hay un esfuerzo, y sucede algo, sale algo, ocurre algo, pero trabajaste, pero no trabajaste, o sea, tú tanto te esfuerzas, llegar a un orgasmo, porque sí, sí, así, osmosis, no, hay que camellar, 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 y algo ocurre, por la ley de la masturbación, exacto, consensuada, numeral, consensuada, quiero leer ese libro, ya, masturbación consensuada, es que en el capítulo pasado, hablamos de la masturbación, y que a veces Juan Pablo, tiene que amarrarse, porque se masturbó, sin querer, la bicicleta, la moto, rin, la moto, rin, conclusiones, el dinero es bueno, el dinero es un reflejo, de quién eres tú, entonces si lo usas para bien, si tú eres bueno, lo vas a usar para bien, si no te estás pasando por encima de nadie, lo estás haciendo a punta de, gozarte lo que haces, va a llegar bien a vida, y se va a duplicar y triplicar, dejemos de creer que ser pobres, es darle gusto a Dios, porque si él no fuera abundante, no hubiera creado, esta tierra tan abundante, tan maravillosa, llena de cosas, así que hay que cambiar ciertas creencias, y compartir, y viajar, y definir cuáles son los lujos, que ustedes, que es ser millonario para uno, voy a dar un número para el chance, 2475, de pronto cae, de pronto cae, si alguien le cae, 2475, astro millonario, astro millonario, pero esperen, es que Mabel te comportó, quería cómo socializarlo, y es, el pobre es pobre porque quiere, no, no necesariamente, ok, no necesariamente, hay, 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 hay lugares desde donde es muy difícil, llegar a tener dinero, y acá sobre todo, pero, pero, también hay muchos ejemplos, y yo le he dado mucha gente, digamos, que los hombres más ricos del mundo, han generalmente, hecho su riqueza de la nada, y si ellos pudieron, vean, sí, yo, yo pude, yo tampoco nací en una familia millonaria, o sea, tampoco, pero estamos trabajando por eso, yo creo que sí es mental, ninguno, por eso hacemos podcast, por eso estamos acá, por eso tenemos que hacer esto, o si no, o si no, en las islas Fiji, con mi mano normal, con manotas, saludos a la novia manotas, ex novia de Juanpa manotas, con guantes de manotas, marica, listo, pero sí, entendemos tu punto, es cierto, hay que trabajar, hay que trabajar, y darse un lujo, y el dinero es bueno, hagan las paces con el dinero, sí, es bueno, mayor felicidad que les ha dado el dinero, para ir cerrando, uff, viajes, 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 comida, y la pandemia, poder haber ayudado a familia, que necesitaba, poder decir, tranquilos, que aquí hay, darme cuenta que, dame ya duro, ok, y que merezco, es un versículo más lindo, sí, lo más lindo es eso, o sea, que me dio el dinero, es que es un círculo ahí, el trabajo, todo, que soy capaz, entonces como que, cuando no está todo tu estima bien, el trabajar y el merecer, te limpia y te sana esa autoestima, entonces yo creo que lo más lindo que me ha dado el dinero, y la felicidad es eso, darme cuenta que soy capaz, y que puedo, sea alto, bajito, tetón, culón, crespo, no crespo, venga del sur, del norte, de allí, de allá, eso es una de las cosas, que sí se pueden, es una decisión, numeral, ¿por qué no mi perro? ¿por qué no mi perro? vamos cerrando así este capítulo, cuéntenos ustedes qué piensan acerca de la felicidad y el dinero, cuéntenos sus experiencias, y por supuesto, escríbanos, compartan, suscríbanse, y todo lo que quieran, Juan Pablo Barragán, ¿dónde te encuentras? En el 310, ¿no? ¿qué tal? Instagram, arroba Juan Pablo 30, madalmoreno1 en Instagram, arroba madalmoreno1 en Instagram, y madalmoreno28 en TikTok, madalmoreno solita en Twitter, y yo canelaba yona en Instagram, en TikTok estoy como canela sin filtro, porque me habían borrado como siete cuentas, y me tocó como así, y en Twitter no, ¿ya no estás en Twitter? No, sí estoy, pero no quieres, no, sí hay que bajarle, ¿cómo es la del calzón? Ah, y arroba juquito de calzón en Instagram, nosotros somos Melo, síganos en arroba voy melo en Instagram, también hacemos parte de todo lo rico, arroba plr.col, y nos vemos a la próxima, hasta la próxima.